Dirigida por John McCollett será mejor conocido por el remake de House of Was con Paris Hilton Orphan como cuatro películas de Liam Neeson y por Jungle Cruise Tenemos Esto es una película que la primera vez que yo escuché de ella fue como para 2008, 2007 Han pasado 15 años desde ese entonces y por lo menos 7 desde que se hizo oficial Que la película se iba a hacer Definitivamente esto es un proyecto que le apasiona a D-Rock Sin embargo, a pesar de que él tiene el físico, definitivamente todo el mundo sabe esa parte Yo quería ver si él ponía algo más en el papel Y cuando vi el primer trailer, que es bien Marvel-ish, bien comiquito No me gustó lo que vi Así que mis expectativas bajaron mucho Cuando salió el segundo trailer, que es más Snyder-ish Pero eso es un trailer, eso no representa la película Sin embargo, a finales de agosto escuché el scoop de que Henry Cavill iba a volver Y pues la razón por la que vi esta película realmente fue por los últimos 5 segundos del filme Y eso, entre bueno lo mal es lo que hay, tiene una A doble plus Sin embargo, la película de Black Adam me sorprendió Para nada es un peliculón, no lo es Es una película mid-tier dentro del DCEU Es una película mid-tier en general dentro del género de superhéroes Adopta mucho de un montón de películas No solamente del DCEU, de Marvel y de Fox, de la era de Fox Se siente un poco X-Men, pero no es tan mala como las peores de X-Men Ni tan buena como las mejores de la franquicia Adopta un poco del MCU con el efecto que utilizaron para Black Adam Cuando era un esclavo que hace recordar a Steve Rogers En Captain America The First Avenger Y de la misma forma, esta película no es tan mala como las peores películas del MCU Pero tampoco es tan buena como las mejores Y eso es lo que la convierte en un mid-tier Porque es un filme que al menos lo intenta Intenta ser épico en su cinematografía Con slow-mo a lo Snyder Y esta presentación que tiene imágenes icónicas e impresionantes Tiene un tono, tiene una personalidad Tiene una historia bien sencilla Que se siente como un issue o varios issues de cómic Un arco de historia, pero bien enfocado Y esos son puntos a favor de la película El elenco hizo un excelente trabajo Dwayne The Rock Johnson fue bueno, fue muy bueno Diría yo, en este papel un poco más callado, un poco más enfocado ¿Que sigue siendo Dwayne The Rock Johnson? Sí, pero esta vez funciona mucho más que sus otros papeles Este es un personaje muy cómico Aunque hay un elemento más, un poquito más Marvel-ish Más Shazam-ish con el personaje de Amon Que el hijo de esta arqueóloga que me recordó a Tomb Raider Mucha gente va a decir que tiene un uso excesivo de CGI Pero la realidad es que no Porque tienes que crear todos estos mundos que no existen Solo la única forma de hacerlo es CGI El momento es excelente y normalmente uno después de varios minutos deja de verlo Pero está ahí, la acción, brutal Recuerda a la de Man of Steel Es hasta más impactante que la de Man of Steel Con slow-mo, con movimientos rápidos No es tan pulida, ni tan estilizada como la de Snyder Y no es tan buena como la de Snyder, vamos a hablar claro Pero es más hardcore Es más en tu cara, es más Mortal Kombat Hay par de Fatality Hay un Fatality que podría ser de Raiden Y hay un Fatality al final de la película O sea, la película es gory Es brutal en su acción Pero no deja de ser entretenida Y esto es un filme entretenido de principio a fin Se siente Messi porque Se siente como si lo hubieran cortado 30 minutos que eran necesarios A lo Batman v Superman Se siente como que había más historia Más trasfondo No necesariamente los flashbacks del pasado Sino en el elemento social Porque intenta tener un mensaje político-social En cómo el Justice Society viene a intervenir en esta ciudad Que ha sido abandonada por muchos años por el gobierno Y ahora que regresa Black Adam El campeón y héroe de esta ciudad Pues ahí es que vienen a intervenir Los héroes del resto del mundo Pero la ejecución y toda esa parte de que el chamaco está Pues guac y ahí es donde se siente más Que faltó un poco de historia También faltó un poquito más de historia entre los personajes Entre la interacción entre ellos La mamá, el hijo Pero uno entiende Un lazo que no necesita mucha explicación Aunque una escena más no hubiera estado de más Y quizás eso se puede decir de todos los personajes Como que una escena más entre ellos No hubiera estado de más Entre Carter Hall slash Hawkman Y Ken slash Dr. Fate Y hablando de Dr. Fate Pierce Brosnan la partió Y para mí el mejor actor y el mejor actor de historia Aunque sigo sintiendo que le faltó una escena más Carter Hall como Hawkman la partió El elenco hizo un gran trabajo En esta historia de cómic Y fue entretenida El humor del filme suele funcionar porque es poquito Y es bien ejecutado Y es puesto en lugares específicos Con personajes específicos E interacciones que funcionan El momento en donde se siente como 300 Tiene ese tono épico No es que esto sea el film más profundo del mundo Como dije esto es una historia bien sencilla Pero al menos intenta ser más profundo Que tu típica película de cómics Tiene sus momentos muy buenos Atrevo a decir que tiene sus momentos impresionantes Pero se siente que le faltó Más minutos en pantalla Porque con una duración de 2 horas y 6 minutos Para mí no fue suficiente para Expresar la historia que se quería contar En esta historia que de por si es una super acelerada Un film narrativo muy bueno Especialmente en su primer acto y su último acto En donde a veces flaquea un poquito en el medio Y es porque está toda esta tensión artificial De Justice Society Tratando de enfrentarse con Black Adam Y tu sabes que ahí no va a pasar nada Pero entonces a la misma vez hay que poner secuencias de acción Y momentos entre los personajes Interactuando con ellos Esto no es Zack Snyder Justice League Donde al final tu sientes que todo era necesario Esto ha sido un universo bien problemático Que hasta cierta forma con Black Adam Regresa a su inicio Rayo de láser al cielo incluido Y realmente se siente como un renacer De el DCEU Y no es un reboot Porque no elimina nada del canon De lo previamente establecido Pero establece Vamos a utilizar lo que funciona Y vamos a dejar fuera lo que no funciona Y el futuro del DCEU Se ve uno Alumbrador en estos momentos No porque Black Adam sea un peliculón Sino porque La película establece estos elementos Que debemos seguir viendo Tú no necesitas a un Michael Keaton Para que se convierta en el nuevo Nick Fury Del DCEU Cuando ya tienes a una Amanda Waller Que básicamente es la Nick Fury del DCEU Como una gran actriz El filme trata de balancear Este tono épico Con el mensaje social Y pequeños momentos de humor Pero a la misma vez Que sea lo suficientemente serio Para que se mantenga dentro Del canon de DC Del tono más oscuro Que muchas veces se le dan A estas películas También para diferenciarse de Marvel Que es un tono más family friendly Esta película hace lo suficiente Para, como dije Para ser una digna representante Del DCEU Y del futuro del mismo Yo estoy mega contento con este filme No es un peliculón Pero es una película que entretiene Es una película que toma mucho De todo el género de superhéroes Es una película que probablemente Debió haber salido hace 5 años atrás Pero es un filme que da gusto Verlo en este momento Y se siente como un back to basic En el DCEU Y es por eso que entre lo bueno Lo malo y lo ok Yo le voy a dar a Black Adam Una C Plus Creo que si la vuelvo a ver Puede ser que me guste más que Aquaman No creo que sea mejor película Objetivamente que Shazam Pero por su tono A mi me gusta más que Shazam So en cualquier momento Se puede mover en este mid-tier Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!